El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar un libro de Benedict Anderson que se llama Una vida más allá de las fronteras. Benedict Anderson, un académico muy reconocido sobre todo por un libro que escribió sobre el nacionalismo. También publicado por El Fondo, su título es Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Lo que hace en este libro Benedict Anderson es una autobiografía intelectual, su autobiografía. Y es muy interesante, no es leer por curiosidad la vida de un académico de alto nivel intelectual. Nada más. Es la historia misma el explicarse el por qué él llegó a reflexionar sobre el tema del nacionalismo. Él mismo vivió en muchos países, nació en China, vivió en Estados Unidos, ahí fue su trabajo académico más importante. Es de nacionalidad irlandesa por elección propia, es también inglés. En fin, él es de muchas nacionalidades, aunque finalmente optó por la irlandesa, pero su investigación y su trabajo principal fue sobre los países del sureste asiático. Su biografía personal está vinculada con la historia contemporánea. Explica por qué su interés por el sureste asiático está vinculado a la guerra de Vietnam, que él vivió como un pensador, como un joven activista, que pensaba en lo que estaba sucediendo entonces en Vietnam y en otros países, como en Indonesia, en donde hubo crímenes atroces en contra del Partido Comunista, o como en Tailandia, Siam, conocido como Siam entonces, es el otro nombre de ese país, Tailandia, donde también él le tuvo una relación muy cercana. Entonces, sus reflexiones teóricas tienen que ver con su práctica mismo y con la historia contemporánea que él mismo encarna. Entonces, el relato es un relato muy ameno y está contándonos, sí, su historia intelectual, pero también la historia de lo que está pasando en el mundo. Un libro muy interesante, de una lectura muy ágil. Yo creo que va a disfrutar usted de este libro, sobre todo si le interesa lo que ha pasado en este planeta en el último, en la segunda mitad del siglo XX y sobre la reflexión que llega, a las que llega este importante autor sobre varios temas, entre otros el poder, la política, la filosofía política, la sociología, todo eso encarnado en la historia contemporánea que él mismo vivió. Una vida más allá de las fronteras de Benedict Anderson.